Música Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo uno de los mejores vídeos posibles de la caja Horizon Los 5 mejores contratos para esta caja Y además va a haber contratos exclusivamente para vosotros Ya que el arma que salga va a ser vuestra El Akaneon Rider, la M41S Nightmare Vamos a ver si puedo conseguiros las mejores armas para vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a hacer los mejores contratos de esta caja ¡Let's go! Y vamos a empezar con los contratos Van a ser 5 y como veis estoy en la interfaz antigua El motivo, los contratos molan muchísimo más aquí que en Panorama En Panorama no me gusta nada, prefiero que quede más tensión Vamos a empezar con los vuestros ¿Vale? Van a ser 2 contratos para conseguir la M41S Factory New Y también para conseguir el AK Factory New Luego haremos los míos Como siempre hago, estos son los 5 mejores contratos a día de hoy en la nueva caja ¿Vale? Así que vamos a ello chicos y chicas He invertido muchísimo dinero para que esto sea posible Así que os agradecería que reventaseis el vídeo a likes y apoyo Vamos a intentar conseguir el... Bueno aquí en la M41S sería lo ideal Si sale la fama es ni tan mal El arma que no queremos es la escopeta recortada Así que vamos a tachar que esto es lo que le da el gusanillo ¿No? En Panorama directamente te dan el arma Y yo prefiero esta tensión que se crea Ojalá, eh, pano... Bueno, Valve cree un contrato distinto en Panorama Primer contrato del vídeo de hoy Por favor, que sea la M41S o la fama ¡Vamos a ver! ¡Toma ya! Conseguimos la M41S Factory New Como veis aquí, por lo tanto Tenéis esta pedazo de arma Ahora mismo en el sorteo en la descripción ¡Perfecto! Hemos conseguido la M4A1S Ahora, el objetivo es conseguir el AK Que es el arma más complicada Así que vamos a ello Bueno, no es el arma más complicada Es un 50% lo que vamos a hacer en el vídeo de ahora Y va a ser en Fiel Tested, ¿vale? Porque Factory New ahora mismo está muy, muy caro, chicos Y Fiel Tested ni tan mal, ¿vale? He puesto un arma Factory New Así que si sale Fiel Tested, como digo, ¡perfecto! ¡Vamos a ello! El AK El arma que todo el mundo está deseando Una de las mejores AKs que hay en el juego Neon Rider Tenemos un 50% Y vais a oír bien Es el contrato que más fácil tenemos Porque mis contratos son a muy, muy poco porcentaje Como digo, ahora las armas están carísimas Y es lo mejor que he podido conseguir, chicos Así que recemos para que os salga el AK 50% de posibilidades Queremos el AK para sortear Vamos a ver si es posible, chicos ¡Vamos a ello! ¡Toma ya! ¡Tenéis el AK ahora mismo de sorteo, chicos y chicas! Como veis, está en Fiel Tested, pero casi minimal wear, ¿vale? Está entre medias, por lo tanto, el arma se ve increíble Como si estuviera, pues, en minimal o en Factory Como veis, no hay ningún rascuño Aquí a lo mejor hay un poco Pero el arma se ve increíble Así que, chicos y chicas, las dos armas os han salido a vosotros Ahora me toca a mí, que ya veremos Y ahora es el turno de mis contratos El primero de ellos es muy, muy complicado Pero me apetecía arriesgarme, ¿vale? Es conseguir el AVP morada El AVP pau, que es un AVP super cute De hecho, la tengo yo para aquí Para que la veáis Esperad un momento que entre tanta arma Ni la veo ¿Dónde está, compañera? Aquí tenemos el AVP pau Como veis, la tengo en minimal wear El objetivo es conseguir este arma Factory new, stat track No es un contrato Demasiado caro Pero el porcentaje es absurdo Ya que tenemos un 25% De posibilidad de este conseguirlo Es muy, muy complicado Pero vamos a intentarlo, chavales Vamos a ver si tenemos suerte El resto de armas, la verdad Que no me llaman mucho Pero, bueno Vamos a probar suerte Vamos a intentar conseguir ese AVP Y deciros que este arma tiene un patrón, ¿vale? Hay un gato dorado Que es super especial Y si lo conseguimos Ya sería flipante Con que me saca el AVP Me conformo No es súper, como digo Muy, muy complicado No, es un 20% Me he equivocado No es ni un 25% Es un 20% Pero soñar es gratis A vosotros os han salido dos contratos A mí Quiero que me salga alguno Venga, va Creo que no me va a salir ni de coña El nombre era muy largo Y nos sale esta autonube Bueno Bueno Es el contrato más barato De los que os he traído Así que vamos ahora Al contrato De la M41S Nightmare La que tenéis vosotros Pero Star Trek 33% De posibilidades De conseguirlo Al igual que antes Si me sale la FAMAS No me disgustaría Porque también me gusta Pero evidentemente El arma Que más Vale Vamos a ver Que todo Vale Minimalware El arma Que queremos Chavales Es como digo La M41S Silenciada Star Trek Sería una auténtica locura De hecho No sé A cuánto de precio Estará ahora Si me toca Os lo pondré Si no No lo pongo Así no llora nadie 33% El contrato Con mayor probabilidades Que tengo Y es ridículo El porcentaje Así que Vamos a ello Chicos Venga Por favor Que me salga uno Al menos Que me salga La M41S Va Estamos aquí Con toda la tensión Chavales Bueno Vosotros no Que te os ha tocado Lo mío Lo vuestro Ahora me toca A mí lo mío Venga M41S Va Toma Conseguimos La M41S Silenciada Factory new Increíble Chicos Voy a buscar El precio Ahora mismo Y os lo comento Chicos y chicas El arma Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Vale 300 euros Que puta locura Que hayamos conseguido Este contrato Pero ahora viene El contrato Más complicado De todos La AK Neon Raider Statra Factory new No hay ninguna A la venta Ahora mismo Es un contrato Chicos y chicas Muy caro Es un contrato Que me ha costado Más de 300 euros Pero es que No hay ninguna AK Factory new Statra Que ahora mismo A la venta Y si la consigo yo Puede ser Una locura Así que Vamos a ello Vamos a intentarlo Con todas nuestras Fuerzas Y vamos a ver Si lo podemos Conseguir Estoy nervioso Estoy muy nervioso Porque este contrato Decide mucho Este vídeo Nos ha tocado Ya como digo La M411 Son 300 euros En el vídeo De hoy Por si tenéis curiosidad Fácilmente Me he gastado Entre 500 Y 600 euros Para traeros Este tipo de contenido Que es una locura Así que chicos Con esto Nos vamos a despedir Si me sale la Deagle Vale Que es la otra roja De esta caja Ni tan mal Son otros 300 euros Vale Lo que no nos tiene que salir Son las otras armas Que no quiero ni saber Cuáles son Chicos Desearme la mayor De las suertes 3 2 1 Yo con la suerte Que he tenido Ya creo que no me va a tocar Pero que sea lo que Dios quiera Que tensión Tío Que tensión Estatrac Encima Vamos 25% Tengo De la caja No Tío No Ha sido una pena Ha sido una pena Este arma También la voy a sortear Entre vosotros Porque Oye Al menos os lleváis La mejor scout Del juego Sin lugar a dudas Y aparte Os lleváis Tanto la M411 Nightmare Que es una auténtica locura La estáis viendo Aquí en pantalla Factory New Y el Akaneon Raider Chicos y chicas Aquí acaba El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Si queréis Que lo vuelva a repetir Quiero ver más Si me apoyo Para traeroslo Al canal Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Ha sido un vídeo Increíble Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.